Permíteme adornar tu belleza recibiendo esta humilde ofrenda y desde el Valle de los Deseos acobija mis más puros sentimientos, virgen de mis sueños. Con tu manto protege la salud de cada madre venezolana para que sus sonrisas sean el mejor alimento al alma virgen del valle. Vallita de mi corazón, guía con tus manos el futuro de todos los niños para juntos ver germinar nuestro corazón. Que tu dulce mirada guíe los corazones y que nuestra devoción sea el clamor de un país que anhela alegría. Acepta Madre Santa mis más profundos agradecimientos por todos los favores concedidos y no desoigas las súplicas que te hago para que florezca la paz. Amén.